Yo estoy chato de la gente farsa hermano No es suficiente con verte en el suelo Sino que tienen que patearte Yeah Ja 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 Y dicen que son tus amigos, tus hermanos, tus paisas y todas esas manos Yeah Esto es para ellos Hijo de puta Ellos te quieren ver mal, tu vida quieren arruinar Tenés que por ovela, ellos tenés que descartar Escuchen, tu vida la quieren arruinar La envidia los atrapa, esta lucha tienes que ganar Ellos te quieren ver mal, tu vida quieren arruinar Tenés que por ovela, ellos tenés que descartar Escuchen, tu vida la quieren arruinar La envidia los atrapa, esta lucha tienes que ganar Hoy vengo a dedicarte a esta música para que pienses Que hay gente que solo va a hundirte Yo pedirte, no confíes en quien quiere más decirte Confía en tu familia, nunca van a destruirte Yo voy a bendecirte, con mi rap un poco triste Humilde yo te digo que mi música no es chiste ¿Viste? Que hay putos que solo quieren hundirte Permíteme decirte, hoy empiezas a currirte ¿Cuántos amigos tuyos miran a tu novia? Este estilo lo folla con una cara de gloria Rapeo con una pistola apuntando tus bolas Hijo de perra teme, este estilo es antiputa Tú desenfundas esta rap y apunta No te pido disculpas cuando tú tienes la culpa Abriéndote los ojos para que de esto no sufra Escucha esta frase y un hermano no te falle nunca Ellos te quieren ver mal, tu vida quieren arruinar Tenés que por ovela, ellos tenés que descartar Escuchen, tu vida la quieren arruinar La vida los atrapa, esta lucha tienes que ganar Ellos te quieren ver mal, tu vida quieren arruinar Tenés que por ovela, ellos tenés que descartar Escuchen, tu vida la quieren arruinar La vida los atrapa, esta lucha tienes que ganar Oye maplay cuando tu me necesitai Una buena persona te apoya cuando mal estai Que sacai si me doy la vuelta y tu me apuñalai Mal ejemplo le trai a tu ejército de guy Fire para las personas que no saben Que fuere gente mala que solo quiere joderte Quisiera apuñalarte pero lo haría de frente Hoy vengo a rescatarte maricón sonriente Me gusta reventarte con mi estilo extravagante Distante de los flightys y me joden soy mapeante Exploto como TNT rapero hoy te traigo fe Confía en un rapero fiel Vengo rapeando buena shit Vengo haciéndolo al cien como muchos pueden ver Voy golpeándote a tu cien para que puedas entender Hermano tu recibe este detalle Mejor que tu te calles no alumbris tanto la calle Ellos te quieren ver mal tu vida quieren arruinar Tenis que por ovela ellos tenis que descartar escuchen Tu vida la quieren arruinar la vida los atrapa Esta lucha tienes que ganar Ellos te quieren ver mal tu vida quieren arruinar Tenis que por ovela ellos tenis que descartar escuchen Tu vida la quieren arruinar la vida los atrapa Esta lucha tienes que ganar Ellos te quieren ver mal tu vida quieren arruinar Tenis que por ovela ellos tenis que descartar escuchen Tu vida la quieren arruinar la vida los atrapa Esta lucha tienes que ganar Ellos te quieren ver mal tu vida quieren arruinar Tenis que por ovela ellos tenis que descartar escuchen Tu vida la quieren arruinar la vida los atrapa ¡Suscríbete al canal!